Mi calaveras, en el track Mi CO2, en el micrófono Santiago de Chile, ya Perdón, veré que llueve Es un día soleado, ser el sargento O el día es soldado, puedo ser cualquiera Por eso miras al lado, un héroe al lado Un famoso olvidado, brother, plano improvisado Nada complicado, vamos en paralelo Pongonado, sincronizado Viaje entre lejos, el desapego de puentes cortados De la ilusión de mago, desilusionado Encuentro fortuito, forma de que informan los vitos Lo sé, yo, no canto bonito Pero de andan, dejo hablar los versos que vomito Los felicito, casi derrumban a este monolito Para bien o para mal, el rap Un panorama de actividades paranormal Para el común, que no se confundan Cuando el MC desenfunda, las rimas son lo único Que redunda Volas de papel, en mi escritorio Decoran el piso, hoy son mi auditorio De acá un papelero, forman un sendero De ideas que quisieron ser y no fueron Volas de papel, en mi escritorio Decoran el piso, hoy son mi auditorio De acá un papelero, forman un sendero De ideas que quisieron ser y no fueron Pretenderé que hay sol, es un día nublado Y si no alcanzo el dolor, seguro me habré acercado Sabré que labré, porque el que labré me habrá escuchado Son el despertador, que ya me había despertado Un paso adelante, subrando obstáculos No soy ventrilo, pero al moverlo el labio, canto el público Me vuelvo antagónico Dejo al lápiz, apónico Arranco hojas del vlog, lo dejo agónico Pretenderé que estudie afuera, pero escribo a mi estudio Que todo lo que hice antes era solo preludio Preparo tema y te aludio Soy un chap como Gastón Acurio Muchos mienten como el Mercurio Si, soy del sur, yo que son lo absurdo Entro en concursos con esfuerzo, junte los recursos Como el caudal de un río, la historia sigue su curso No eligen ser protagonista o mero intruso Colas de papel, en mi escritorio Decoran el piso, hoy son mi auditorio De acá un papelero, forman un sendero De ideas que quisieron ser y no fueron Colas de papel, en mi escritorio Decoran el piso, hoy son mi auditorio De acá un papelero, forman un sendero De ideas que quisieron ser y no fueron